Y bueno, también hace campaña en la Ciudad de México, Jorge Álvarez Maínez, candidato a la presidencia por el partido Movimiento Ciudadano. Gabriela Jiménez nos tiene todos los detalles. Muy buenas tardes, Gabriela, adelante, por favor, con tu reporte. Muy buenas tardes. El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, fue duramente criticado por los estudiantes de la Universidad Iberoamericana por reproducir prácticas de la vieja política. Los estudiantes le criticaron haber introducido entre sus filas a personajes como Sandra Cuevas y Roberto Palazuelos. Asimismo, le cuestionaron por los presuntos actos de corrupción cometidos por el gobernador de Nuevo León, Samuel García. Al respecto, Maínez dijo que no sólo apararán ningún acto de corrupción y que sus cuadros cuentan con el perfil adecuado. Veámoslo. Yo creo en la respuesta de Samuel García. Me ha tocado acompañarlo y estar con él desde el inicio de su carrera política. Me parece que es un gobernante que ha dado resultados en materia económica, en materia de movilidad, de seguridad. Pero que, por supuesto, que ser amigos, que ser compañeros militantes, que ser compañeros de proyecto, nunca va a disculpar que al interior haya una protección indebida de un integrante, ni de él, ni mía, ni de ningún integrante de Movimiento Ciudadano que se ha señalado y que se acrediten pruebas en su contra. Más tarde, Maínez tendrá un encuentro con la Coparmex. Hasta aquí mi reporte. Yo regreso con ustedes al estudio. Gracias. Muchísimas gracias, Gabriela.